Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo mis comentarios al respecto del más reciente tráiler, el tráiler internacional de Glass. De hecho, no había comentado nada de esta película, a pesar de que sí me gustó la más reciente que fue Split. Hombre, cabrón, pues se lo hace millones de años, ya ni me acordaba, nadie se acuerdaba la verdad. Y nadie pensó que Split fuera a ser una secuela oculta, secreta, de Unbreakable, de El Elegido, se llamaba aquí, creo que sí, El Elegido o algo así. Y me gustó que Split fuera una sorpresa de esta manera, una película bastante buena, porque tomemos en cuenta que los últimos proyectos de Night of the Night, Dios, han sido terribles. Pero por suerte, Split le resultó simplemente genial, es muy buena película, entretenida, etc, etc, bastante recomendable. Si ustedes no la han visto, se la recomiendo mucho, está muy chida. Y bueno, ahora ya viene la secuela, que la hicieron así como en chingiza, como para que saliera rápidamente, y ya sale por fin en enero. Van a lanzar en un tiempo raro de estreno de película, que no es muy común que se lance en enero un lanzamiento principal, como en este caso. Pero va a suceder, hay algunos cambios raros, porque la película de Split fue de Universal, y la protegida originalmente era de Disney, de Buena Vista. Entonces ahora hay una especie como de trato ahí raro, que en Estados Unidos la película la distribuye Universal, en todos Estados Unidos, pero en el resto del mundo la distribuye directamente Buena Vista. O sea, está muy raro, es Disney pues. Un trato muy raro, pero bueno. Este trailer que vamos a analizar viene directamente de Disney. Bueno, vamos a analizar primero el trailer, y ya después revisamos al elenco y todo este tipo de cosas que no hay tanto que comentar. Pero bueno, como saben, Buena Vista, International y Universal son los que traen. Nunca han trabajado muchas veces juntos, pero bueno, aquí les tocó, ¿no? Y bueno, es una secuela directa de Split, si manejan totalmente después, recordándonos de vuelta a esos personajes que ya vimos en la primera película hace mucho tiempo, ¿no? Elijah, que es el personaje de Samuel L. Jackson, ¿no? Que es Mr. Glass. Y se ha dado por vencido, pues no se puede mover, ni modo que, ¿qué quieren que corra? Pues no, no va a correr. O sea, si lo mantenemos profundamente, se ha dado sí, porque supuestamente, pues tiene poderes y pues no lo tiene que tener dormido, ¿no? I wanna be sedated, dice, por ahí hay una razón para hacerlo, dice. ¿Cuál razón? Es de mensaje inteligente para ellos. Oh, su poder es la inteligencia. Chingoncísimo. Ya no estará solo. Tiene dos nuevos amigos. Oh, es decir, que tenían atrapado a Mr. Glass. Y de repente le traen a David. O sea, a Bruce Willis. Dios, ya se ve muy viejo mi Bruce Willis. Y luego con esa barba así blanca, pues peor tantito, más ruco, ¿no? Y también trajeron al señor bestia. ¿Cómo los atraparon? Espero esta película no vaya a soltar a un pinche churro. ¿Cómo atraparon a los dos y los pusieron en esta cárcel tipo Edsman? No lo sé. Pero están ahí. Y esto evidentemente va a provocar algo cabronsísimo, ¿no? Dicen, mmm, ya tengo unas ideas, ¿no? De Night Salamayan, dice. Ustedes tres creen que tienen dones extraordinarios. Evidentemente los tienen. Pero esta señorita, la entrevistadora, la psicóloga, no cree nada. Dice, ustedes son unos pendejos. Dice, como si hubieran salido de algún cómic. Sí, ella no cree absolutamente en nada. Lo cual puede ser interesante en el manejo de la trama, ¿no? Dicen, nomás están a la bestia. Y al elegido. Que me encanta que siempre que va a hacer algún movimiento o algo de pelea, siempre va a tener el pinche chamarra esa puesta. Para que no veamos que es Bruce Willis, que no es Bruce Willis, ¿no? Ya, se supone que esta mujer ha hecho estudios con dos sellos durante todo este tiempo. Y ella no ha notado que sus poderes sean reales. Ella cree que son trastornos. Y se dice, la luz obligará a que surja otra personalidad. Sí, esto es interesante. Va a haber, hicieron como un panel de luces. Que cada que hacen el switcheo, cambia a una distinta de las personas que viven dentro de la bestia. Ya ven que tienen muchas diferentes. Eso está chido, porque en la anterior no sabíamos cuándo iba a cambiar. Aquí pueden ejercer fuerza o ejercer el momento exacto para cambiarla. Lo cual está interesante, ¿no? Puede manejarse de una manera muy chingona en la trama, ¿no? Hay una que habla en español. Bueno, este es un frame de cuando se hace la bestia. Dice, creo que devuelven mis auriculares. Si recuerdan que había un niño o mujeres. Háganca de los contores ahora. O sea, hay distintos. No me acuerdo cuántos eran, pero tiene un chingo. Entonces me imagino que cuando se convierte la bestia, ahí le hizo otro frame. Porque la iba a atacar. Sí, mira. Sí, ahí se ve que hizo otro frame porque ya iba la bestia. Directamente a atacarla. Y la cambió rápidamente con la luz. Dice, entonces no me darán la mano. O me dejarán salir de aquí. Me quisiera realmente saber cómo van a meter a este personaje aquí. Porque en la anterior película estaba libre, estaba suelto. ¿Por qué chingados lo atraparon? Vamos a ver. Y me encanta la actuación de James McAvoy. Es una riata actuando. Puede actuar de todas maneras. El escritor y director de El Protegido. Sí, así se llamaba en nuestro rancho. En español se llama El Protegido de Unbreakable. ¿Por qué? No sé por qué chingados los traductores de la posición de El Protegido. Pero bueno. Y obviamente el señor Mr. Glass va a ir a hablar directamente con este, ni más ni menos, que con la bestia. Viene a ver si esas historias que cuentan son ciertas. Historias extraordinarias son ciertas. La de la bestia. Puedo conocer a la bestia, dice. De hecho hay un cómic, no sé. Me imagino que formará parte de la trama. Entonces se va a poner a hacer las distintas cambios de luz hasta que se tope con la bestia. Pero pareciera que es en distintos tiempos. Quiere decir que va ciertos días o diferentes días hasta que se encuentra con la bestia. Dios, la bestia es tan loco que puede caminar por las paredes. ¿Por qué? Si recordemos que en la película anterior era un pinche monstruo que destruía todo. Esto es como afuera. Quiere decir que vuelva a salir. Se parece al metraje de la película anterior. Se escapan, evidentemente. Y se va a chingar a la gente. Se los tragaba, por cierto. Eso suena como si los chicos malos se unieran. Pues sí, van a llegar a un trato para escapar ambos de ese lugar. Y el señorito Bruce Willis les va a tener que arrastrar y partirle a su madre, probablemente. Y de fragmentado, que así le pusieron a Split. O sea, los dos nombres siempre los cambiaron. Dios, fragmentado. Split. ¿Te consideras un ángel vengador, socio? Ok, este güey me imagino. Ahí les va la historia. Me imagino que este güey. Que es siempre el que cuidaba al señor Glass. A Mr. Glass. Este los trataba muy mal. O sea, lo hacían molestar. Lo hacían enojar. Pues lo molestaba mucho. Los trataba mal. Y ándale, que antes de irse. Le va a poner una trampa con la bestia. Para que le den su madre. Es súper cliché, ¿verdad? Pero bueno. Evidentemente, le va a dar el abrazo del oso. Y chifló a su madre. Eso creo. Vengamos. Oh, en el fondo se ve cuando avienta un güey. ¿Será C.G.I. o qué? O sea, ahí se corta. De repente, no más se corta aquí. Debo salir de aquí antes que él. Ok, ya se escapó la bestia. Es cuando se van ahí y los van a atrapar. Lo bueno es que están encerrados. Eso no fue una parte de un mismo frame. Evidentemente. Pero aquí te lo ponen así. La bestia corre. Pues como la bestia. De hecho, no es James Mack. Es el otro cabrón. Es otro güey. No es el actor. Se ve luego, luego. Porque tiene menos músculos. Y esta tipa. Algo tendrá que relacionarse con Mr. Glass. Probablemente. No sé qué sea. La mente, maestra. Este güey. Adiós. Una riata de actor, la verdad. Muy pronto. El señor Bruce Willis. Que parece que trae la pijama. Sin pijama. Sin pijama. Es David. Ha comenzado David. Ah, ya lo está amenazando. David tiene que ponerse las pilas. Los villanos reales. Dice, encontré a alguien que necesitará de todo tu potencial. O sea, Mr. Glass lo que va a hacer prácticamente es manejar al otro güey. Para enfrentarlo con David. O sea, él va a ser nomás la mente maestra. Algo que no me gusta es que los efectos se ven muy cortados. O sea, son personas que se avientan pero están en el fondo, o de lejos, o se corta la escena. Ah no, pero aquí es el señor Bruce Willis. El protegido. Se va a escapar. Me imagino. O sea, él es increíble. Puedes hacer lo que quieras como Hulk. Y por qué siempre le tienen que poner la pinche chaqueta esa de impermeable, ¿no? Esta tipa es la que salía en la película anterior. Te daban a entender que también tenía habilidades especiales. Pero nunca las mostraron. No sé si en esta película lo vayan a contar. Espero que sí. Oye, a los dos policías arrastrándolos. Está bueno. O sea, no mames. A los dos. Y la vieja gracia de madres. Debí creer desde un principio. Esa es cara de... La cagué. Esa es cara así. El ver protegido y corriendo en chinga. David. Ok, regreso al concepto de que secuestra chicas. Eso lo vimos en la película anterior. Volverlo a manejar de vuelta aquí. Le quita demasiado potencial a la película. ¿Por qué repetir lo mismo? Pero bueno. Quizás es como la tendencia del personaje de... Bueno, acuérdense que es un personaje de los que están dentro. Sí, es cierto. Uno de los personajes tiene esa tendencia de secuestrar. No necesariamente la bestia. Lo va a volver a hacer. O sea. ¿Y a quién está agarrando, dándole en su madre? ¿Será la doctora? ¿Le va a dar en su madre? Bueno, a alguien le va a dar en su madre. Al fin todos juntos. Muestra mucho a la chica. Me estoy seguro que va a tener algún poder o alguna habilidad. Para que el mundo vea de qué somos. Eso va a ser la sorpresa. El amor al final va a ser la chingona. Van a ver. Y ya les conté la película. Yo creo, ¿no? Porque dicen que falta otra. Van a hacer falta otra película más. Para que sean tres películas. Tienes que salir de aquí. O sea, va a rescatarlas David. Evidentemente. Afrentarse con la bestia. Eso es evidente. Pero tiene ropa distinta. ¿Por qué? Está como un pantalón de... Este... Como de fútbol americano. O sea, ¿y la doctora qué? ¿En qué momento la va a rescatar? ¿Y por qué Mr. Glass está allí? Y ahí nomás. Aquí se ve que es un pinche doble. Y lo están jalando con unos cables. Se ve chafísima. También aquí. Se ve que es otro cabrón doble. Con pañal. Y este es un montaje en pantalla verde. Eso es lo que no me está gustando. Desde el trailer veo los errores. De... Producción. Y este corte es desvanecido aquí. ¿Qué pedo? Se ve chafísima. En un trailer no puedo mostrar estas calidades. Porque se notan. Quiere decir que la película está igual. ¿Desaparecen en el viento? O sea... Dios, se ve muy mal, ¿eh? ¿Qué has hecho, Elijah Wood? Elijah. ¡Glass! ¿Y por qué no lo tradujeron? O sea, si ya tradujeron el protegido. El fragmentado. El vidrioso. La hubiera puesta así, ¿no? ¿Por qué no tradujeron Glass? ¿Vidrio? O algo así. Digo, ¿no? Glass la película. Bueno, Glass me imagino porque se basa principalmente en el personaje de Mr. Glass. Y por eso no le pudieron cambiar el nombre, ¿no? Me imagino. Pero bueno. De esta manera termina el chingosísimo trailer. Que la verdad... Me gusta salvo los errores que les dije que noté. Se ven mucho los dobles y se ven los efectos. Dos pinches pesos característicos del señor Salamayan. Aunque en la anterior película de Split no eran tan notorios. Se hubiera una parte muy chafada cuando él empezaba a correr y eso que sí se veía de jodidísimo. Pero no eran tantos, ¿no? Y bueno. La película está programada para salir el 18 de enero en Estados Unidos y en el nivel mundial. O sea, también en México va a ser igual. Porque en un evento que yo fui de Disney me contaron que ellos la iban a manejar en Latinoamérica. Y que iba a tener el mismo día de lanzamiento. Y CSP 13 no es para mayores de edad ni nada. Es para que la vea toda la pinche familia. Lo cual va a ayudar mucho a la película, ¿no? Y bueno. El elenco regresa prácticamente todos. Y habrá algunas sorpresas. Quiero creer, ¿no? Al respecto de esta película. Ya estaremos viendo más. Este trailer es el internacional. Me imagino que debe faltar algún otro. En algún momento ir a salir. Un trailer más de esta película. Pero es el más reciente. Y creo que te muestra un poco más de la historia. Porque primero nomás se basaba ligeramente en mostrarte los personajes. Pero aquí ya te muestra un poco más de la trama. Lo cual está bastante chido, ¿no? Y bueno. ¿Qué más decir? Nada. Pues se ve bien. A mí me gusta. Se ve. Tiene roles como todo en la vida. Pero bueno. Se ve bastante aceptable. La grabaron en tiempo récord. Es esta cosa de reconocer. Se grabó en el mismo año. Y se está lanzando prácticamente en el mismo año. Nomás porque salió con una diferencia de mes. Esto lo pudieron haber lanzado en diciembre. Porque la película ya está lista. Pero decidieron lanzarla en en enero. Que ya es otro año más. 2019, ¿no? Entonces, no sé. Copy al respecto de todo esto. A mí me gustó mucho la película anterior. Split. No sé si ahora esta. Al mezclar elementos de la película original. Vaya a arruinar el concepto que manejó. No lo sé. Sería hasta ver la película. Igual ustedes comenten su opinión al respecto de todo esto. Ya saben. Aquí en los respectivos. Pues. Comentarios. Y ya sabemos. Si no están suscritos. Pues suscríbanse. Activa la campanita. Para que te lleguen todos los avisos de los contenidos. Que se van subiendo al canal. Que hay videos todos los días. Ah, mira. Aquí se toma la muchacha con él. No los había visto. Si hay videos todos los días de contenido. De que salió mal. Este. Datos curiosos. Informativos. Como en este caso. Revisión de trailers. Revisión de coleccionables. Pero siempre hay que ver definitivamente. Por aquí. En el canal. Para que estés suscrito. Muchas gracias por. Este. Dar like en este video. Y por compartirlo. Si fue a tu grado. Apoyo que hagas este. Agradezco por lo que hagas esta. Estas dos cosas. ¿No? Este. Dando tus chingos. Y compartiéndolo. En donde tú lo quieras. Compartir Facebook. Twitter. Grupo de WhatsApp. Grupo de Facebook. En donde tú quieras. Así que muchas gracias por hacer ambas cosas. Y bueno. Próximas promos. Chequen el Facebook de CrickX. Ahí va a estar regalando unos juegos. En código. Tanto de Steam como de consolas. Durante los streamings. O también durante alguna dinámica. En la semana. Este. Directamente en la página de Facebook. Ahí también se publican siempre noticias. Pósters. De algunas figuras de terror que van saliendo. Y publico las imágenes también. Los trailers que van saliendo. Algunos memes también. Dependiendo de la situación. Y siempre hay cosas que ver. Definitivamente. En el Facebook. No hay pierde absoluto. Para que estén dándose una vuelta. También por allá. Y bueno. La promo de los colosionales. Ya terminó. Estoy contestándole a los ganadores. Chequen su bandeja. De correo. Ya me comunicó con algunos. Me faltan otros más. Así que. Estén checando. Estoy haciendo totalmente random. Porque no pude contestar tantos correos. O sea. Son un montón de correos. Y solamente son 10 ganadores. Es mucho tiempo de pérdida. Estuvo un poco mal planeada la promoción. Pero bueno. Así tienen más posibilidades. Los que mandaron más correos. Y ya es cuestión de suerte. Así que. Mucha suerte a todos los que participaron. Y bueno. Ya me estoy comunicando con ustedes. Para que elijan sus respectivos premios. Con el mismo correo con el que participaron. Cabe aclarar. Para que chequen su bandeja de entrada. Y bueno. ¿Qué más se falta? A la otra promoción. La máscara de Michael Myers. Aún está disponible. Aún pueden ganársela. La promoción en escrito. Está en clickside.com. O si no. También está en el video de la promoción de la máscara. Aquí directamente en el Facebook. Recuerden que es para verdaderos fanáticos de Halloween. Y también para verdaderos seguidores del canal. Así que. Pueden ganarse esta máscara. Está bastante chingona. La verdad que me la mandó directamente. Este Universal. Para ustedes. Así que. Participen ya. Y gánensela. Está bastante chingona. Y bueno. ¿Qué más se falta? Sí. Lo de Twitch. Recuerden también seguir en Twitch. Les dejo el link aquí en la descripción de este video. Para que también sigan al canal. Directamente. Por esa otra red de streaming. Que voy a estar haciendo algunos streamings. Pero bueno. Necesito que haya más gente. También suscrita para allá. Para cuando haga el stream. Pues se puedan. Les llegue el aviso. Y puedan sumarse directamente al stream. Así que. Bueno. Den también el like. También por allá. Muchos. Se les agradece también. Verlos también por allá. Y comentar. Y platicar. Por ese otro servicio de streaming. Y bueno. Me faltan nada más. Los patrones. Sigas. A ustedes muchachos. Para apoyar al canal. Para que puedas seguir adelante. Con todo este tipo de contenido. Constantemente. Así que. Muchas gracias a todos los que están apoyando. Si tú quieres apoyar. Te dejo también el link en la descripción del video. O si no puedes apoyar. Lo entiendo totalmente. No hay ningún problema. Si tú quieres apoyar. Que el canal siga adelante. Y que se puedan seguir haciendo más promociones. A futuro. Pues simplemente. Ve algunos de los comerciales. Que te salgan. Cuando ves este video. No los cortes. No. No quieres. Que quieras cambiar todos. Pues tampoco. Con nuestra web. Pero bueno. Viendo alguno de los comerciales. Apoya. A que siga haciendo más contenidos. Y que se puedan hacer más promociones. Así que. Muchas gracias. Por hacer esto también. Para apoyar. Que el canal pueda seguir adelante. Así que. Muchas gracias. Tanto a los patrones. Como a los que te chutan. Algunos de los comerciales. Y bueno. Ahora sí. Aquí termina este video. Muchachos. Comentan al respecto. Aquí está el elenco completito. Miren. James McAwen. Samuel Jackson. El director. Que Dios. Era malísimo. La doctora. No sé su nombre. Pero el señorito Bruce Willis. Ya se ve muy viejo. Ya parece viejito. Dios. Como pasa el tiempo. Pero bueno. Aquí termina este video. Muchachos. Comenten al respecto. Compartan. Y bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Entrega.